Mi niño, esta vez ha perdido lo que siento contigo Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos carteros intentaré un olvido Yo sobre el pastelito he vivido contigo Ilusionado los dos viviendo como dos niños Luzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te invitaba, te amo y murmuraba, te quiero Mi amor, te lo miraba, yo loco y tu silencio Yo te invitaba, te amo y murmuraba, te quiero Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Nunca lo había sentido Nunca siento contigo, no tengo compasión Con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Salто de Cogero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!